hola amigos bienvenidos de nuevo a este nuevo vídeo hoy tenemos por aquí el unboxing de hunting ground edición una reproducción que me he hecho recientemente esta vez de la versión de la edición americana nt css usa porque bueno ya habéis visto la pal recientemente y como veis lo que cambian principalmente estéticamente la portada es que el lomo de los juegos americanos de playstation 2 no son como los pal sino que tienen aquí su su lomo serigrafiado de la propia portada con la tipografía del título del juego lo cual está más bonita en ese sentido que las portadas europeas porque el lomo de las portadas europeas son es una tipografía estándar muy normalita la verdad pero bueno como veis aquí en la versión ntsc uc y bueno juego de cascón que ya conoceréis todos uno de los juegos más cotizados de de la consola preestation 2 y bueno aquí tenéis un poco la portada la serigrafía del disco y el manual que por desgracia en este manual pues está en la portada y eso sí está a color pero por dentro está en blanco y negro así que bueno vamos a echar un vistazo rápido contenido el índice vaya y vamos a dejar esto por aquí así y bueno ahí tenemos al perro que nos acompaña durante la aventura que tiene starter lo típico para empezar el juego los controles por defecto del juego el r2 no se usa por ejemplo el l1 para agacharse el r2 tampoco se gusta el r se usa el r1 es para para esquivar el triángulo para tirar objetos el círculos para analizar o cancelar el x para correr o confirmar y bueno aquí nos pone en contexto un poco sobre el argumento del juego aquí tenemos al cuasimodo este que nos persigue en la mansión y a fiona corriendo huyendo de él aquí nos presentan a los personajes del juego fiona hiwi que es el perrillo este debilitas casi y su jardinero es el cuasimodo este aquí tenemos a daniela esta chica de aquí aquí nos explican un poco cómo funciona el menú principal salvar el juego la subpantalla esta que es el menú de los ítems acciones especiales como dar patadas lanzar, correr, chequear o analizar dar el back step, el esquivo con el r1 con el r1 como he dicho antes es para agacharse y los comandos de para controlar para darle órdenes a hiwi, al perro aquí nos explican un poco el tema del estatus de fiona que puede entrar en modo pánico el daño, el cansancio y aquí nos explican más detalladamente sobre hiwi, sobre el perro aumentando la amistad con el perro las acciones básicas del perro atacar, buscar y aquí pues evasión del enemigo hay que esconderse en muchos sitios agacharse y demás acciones aquí nos explican un poco el tema de los ítems para recuperar vitalidad y también para hiwi que hay como trozos de carne por el escenario otros ítems como las botas recovery points refining room y bueno aquí nos cuentan algunos detalles extra del juego que no haga ruido por ejemplo que cuando encuentras tarros de esos del suelo vasijas las patas para romper que algunas contienen ítems dentro y que uses a hiwi para atacar y aquí nos cuentan un mensaje sobre el creador de hunting ground este juego es terrorífico y de miedo como no podía ser de otra forma y bueno aquí la típica página de notas por si queremos anotar alguna cosilla nosotros mismos y los créditos del juego y la garantía la guarantía como yo digo así que nada amigos esto es hunting ground y nos vemos por aquí por dar un buen like al vídeo sígueme en redes sociales y suscríbete a mi canal de youtube si no lo estás y nos vemos por aquí con más cosillas con más contenido por el canal y por las redes sociales un saludo y hasta la próxima